Cumplió 97 años y la diva de la televisión fue su nieta Juana Viale la sorpresa de Susana Jiménez, Juana. Viale eligió una la reacción de Mirta Lagrand al ver a Susana Jiménez en su cumpleaños desde el menúa. Los grandes ausentes, toda la intimidad del super cumpleaños de Mirta Lagrand. Mirta Lagrand lució súper elegante para celebrar su cumpleaños. La romántica foto que publicó Yago Lange con Juana Viale noticias porque los fármacos contra la impotencia pueden reducir el Alzheimer. Marie Claire la falda de cuero toma protagonismo en los looks de verano. Caras Wandanara publicó una foto de Maxi López. Tras festejar el cumpleaños de Mauro Icardi para brisas Toyota reveló el Yaris Cross más potente de su historia. Compartí esta nota. Mirta Lagrand cumplió 97 años y la diva de la televisión argentina lo celebró con amigos y su familia. Una de las invitadas más importantes fue su nieta Juana Viale, que para la ocasión lo hizo con un increíble look total black con estilo propio. La diva de los almuerzos recibió en su departamento de Palermo invitados de lujo, la sorpresa de Susana Jiménez, un show de Jairo exclusivo para la señora Lagrand y por supuesto su familia. Mirta Lagrand como cada año salió a saludar y charlar con al prensa que esperaba con ansias la presencia de la diva de la televisión argentina. Para el cumpleaños de Mirta Lagrand, Juana Viale eligió una opción relajada pero elegante. La actriz llevó un conjunto de dos piezas de falda y top negro. Un pañuelo estampado al cuello sumaba el toque de color perfecto para completar el look. La actriz y conductora eligió pulseras tipo étnicas que usó en ambas muñecas. Fiel a su estilo natural, no llevó casi make-up y optó por un sencillo peinado recogido. Si bien para. La conducción de los programas siempre luce súper producida y elegante con los diseños que Gino Bogani piensa semana a. Semana para ella, Juana Viale siempre reconoce que fuera de cámaras prefiere un estilo más natural y descontracturado. Única y con mucho estilo. J.M.